Es un poema, así que les agradezco su atención. Y el poema dice así, del cielo cayó una rosa, en la rosa venía un cupón. En el cupón decía, público querido, los quiero mucho, cuídense mucho, este payaso se los lleva en el corazón. Muchas gracias por prestarle su atención en mi animación. Muchas gracias y Dios los bendiga. Se cayó el 5. ¿Estabas trabajando o no? No, venía de la capital. Dijéndome que se cayó. Ya sí, poné el 1. Ahí está, Romar, ya vino. ¿Cuánto la traes? ¿De todos? Es Romar, se mira más ahí que todos. Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Yo estoy atrás de Romar. Qué bonito está el pastel. ¿Qué es el cumpleaños, por favor? ¿Del aniversario? Ahí no está bien, Jessy. El 5. Dale vueltas, de arriba para abajo. Ay, ¿por qué no me dices esto? Ahí está. Ya, rápido, 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 porque se va a caer. Se va a caer, se va a caer. Apúrese porque se va a caer. Corre, corre, corre. ¡Bravo! ¡Sí! ¡Eso, Rom! ¡Ay, llevaron un robo ahí! ¡Bravo! ¡Bravo, abrazo! ¡Bravo, abrazo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, abrazo! ¡Bravo! Abrazo, y se llega atrás ella. ¡Ya! ¡Ya, sí! ¡Rápido! ¡Corre, corre! ¡Mamá, mire! ¡Mamá! ¡Ya, sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! Ahí estamos. ¡Eso, Rom! ¡Ja, ja! ¡Llegame! Gracias a las personas que están acá, con gente y agradecido. También con todos mis hijos, y mis compañeros que están aquí, en el grupo. Y Romario también, que acaba de llegar a dar nuevos contactos. Y yo quiero estar aquí con mucho, por estar aquí conmigo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, entonces ha llegado el momento de repartir el pastel, los doñadores ya les contamos, ya lo probó ella y luego pues será repartido a todos los niños y adultos que nos acompañen en este momento. Sí, es mejor la van a ir a dejar. Bueno, ya los niños están esperando ya su pastelito. Para que es lo último que falta. ¿Quiénes están ahí todos? Se que ellos porque no están, va. ¿Quiénes están ahí? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, entonces fue todo por ahora. Entonces voy a dejar este video por acá. Ya terminamos. Todo se concluyó. Todo, gracias a Dios. Todo signo, ¿verdad? Toda la familia estuvimos acá con doñadores, hijos, nietos y amigos y niños que vinieron a acompañarnos. Hasta la próxima.